Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que están aquí hoy día, especialmente en este día en que se anuncian las mayores catástrofes, esperemos que no se hace, así que les agradezco mucho la presencia hoy día para escuchar a la profesora Elena Espósito, de la cual estamos muy contentos aquí en el Centro de Estudios Públicos y yo particularmente de que esté hoy día con nosotros. Muchas gracias Elena por haber venido tan lejos. Y también quiero aprovechar de saludar a David, David Stark, quien estará aquí con nosotros también en este mismo salón el día jueves, a esta misma hora, en una charla muy interesante sobre algoritmos. Pero no es el tema David hoy día, pero solo quería saludarte, sino presentar a Elena. Presento a Elena. Elena es profesora, Elena Espósito por cierto, es profesora de Sociología en la Universidad de Bielefeld y en la Universidad de Bologna. Es una muy reconocida exponente de la teoría de sistemas sociales de Luhmann y ha publicado muchos libros, varios trabajos en teoría social, en teoría de los medios de comunicación, teoría de la memoria, sociología de los mercados financieros, han sido sus principales temas. El actual proyecto de investigación en el cual ella está es sobre la inteligencia artificial, de la cual tenemos un producto ya muy reconocido que es Artificial Communication, el último libro de ella del año 2022 de Midpress, que es open access, así que es descargado online desde la página de Midpress. Pero los libros de Elena han sido varios. Uno, voy a simplemente nombrar los más destacados, Olvido Social, de la cual también tendremos el día jueves en la Universidad Diego Portales una presentación de una traducción maravillosa que hizo el profesor aquí, que está presente, Darío Rodríguez, Olvido Social, el título original es de Surcam del año 2002 y ahora lo tenemos justamente a disposición de todos en español. Hay un libro que me gusta mucho, que es Paradojas de la Moda, que es sobre la originalidad y la transitoriedad en las sociedades modernas también, que es muy reconocido. Y el The Future of Futures, que es sobre los derivativos, el rol que jugaron en la crisis financiera también, es otro libro que ha hecho Elena. Así que Elena, te quiero agradecer y dejar el stage para ti y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Aldo, por esta presentación. Gracias, Sepp, por la invitación de hablar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber la oportunidad de discutir con vosotros sobre este concepto de comunicación artificial, que es al contrario de la medida de la categoría de la investigación, que es el sentido de hablar de la investigación, que es el titulo de la Universidad de Bielefeld, sobre el algoritmo de la predicación. Se trata a este tema de la participación, que esatinó este concepto a la parte de la predicación de la Comunicación. Se es apoyó a los grandes Bibliotes, por la Universidad de la Rosada de la Consecnia de la Universidad de la Universidad de São Paulo. y Aldo propuso. Creo que es imposible hablar de estos temas hoy sin referirme a la CGPT y Generative AI que tienen un nuevo desarrollo que ponen estos temas a la atención de todos. ¿Qué piensas de eso? Estas nuevas algoritmas pueden ser fechas, pueden ser welcome, pero básicamente todos agreees que, como yo, citamos aquí, de la famosa open letter publicada en marzo, con más de 30,000 researchers en el mundo, con mucha alarma y mucha preocupación, que estas tecnologías pueden constituir un cambio en la historia de la vida de la vida. Y eso es lo que muchas personas también agree. Yuval Harari, por ejemplo, en un artículo en el New York Times, dijo que estas nuevas tecnologías podrían, «hack» la base de la civilización de nuestra civilización. Se han cambiado desde el principio. Y hay otros nombres, como Norm Chomsky, Eric Schmidt, de Google, Jeffrey Hinton, que probablemente han escuchado sobre eso. Es una gran preocupación sobre el desarrollo. Entonces, lo que quiero discutir con ustedes hoy es cuánto tenemos que preocuparnos. Y, por último, ¿cuál estamos preocupando sobre las cosas correctas? ¿Cuáles son las reales que las nuevas tecnologías poseen a nosotros? Y, por último, ¿cuál es sociología? ¿Cuál es sociología para hacer con estas nuevas tecnologías? Y, por último, voy a anticipar la base de la tesis de mi programa de hoy, que los problemas que los problemas de la CERC-GPT y las herramientas son primaria comunicación problemas, no técnicas problemas. Y, por último, ¿cuál es la teoría de sociología de la comunicación de la teoría? ¿cuál es la herramienta de las herramientas? ¿cuál es la herramienta? ¿cuál es la herramienta? ¿cuál es la herramienta? ¿cuál es la herramienta, Bueno, ¿cuál es la herramienta que nos mencioné de más de 2,000 años cuando nuestra civilización tuvimos un cambio con el desarrollo de la literatura de la literatura en la ciencia en la ciencia de la literatura de la literatura de la literatura porque era una realidad la revolución con la coloración de la literatura y entusiasmo, pero también con las mismas cosas. Y ellos fueron voici con casi los mismos palabras que hoy estamos hablando sobre la CGPT y la generación de AI. Aquí referimos a uno de los más read y comentado en la cultura de Western, que muchos de ustedes han visto, Platos Phaedros, y yo produjo esta imagen con Stable Diffusion, con la generación de AI, con la promedio Phaedros worried about the future, porque, como muchos de hoy, Platos, más de 2,000 años atrás, estaba preocupado por la introducción de la literatura de la literatura y se preocupaba en el tráfico de la literatura de la literatura, en este caso, en la literatura de la literatura, la fundamental facultad que definía la humanidad, que para Platos era la memoria. Pensaba en la cultura. En la cultura de la literatura, la más importantes contenidos y elementos de la civilización era locata en la humanidad. No había ninguna extensión de la cultura, pero no hubiera recordado este concepto, estos elementos importantes. Lo que significa que la memoria, en la humanidad, es la capacidad de memorizar y de la memoria. Y Platos dice que, por consiguar este concepto a la writing, que se dice, procesada por la meaning de la externalidad, lo que nos dice hoy también sobre la CGPT, y no sobre la mente de la humanidad, esta fundamental capacidad se ha perdido por siempre. Porque nos delegamos a la herramienta de la herramienta que hablaba como si fuera inteligente, pero en realidad no era nada. El spread de la literatura, Platos dijo, que le daba a la humanidad de la primaria y a la control de la contenta de la civilización. Y ya, ya lo han visto ahora, Platos argumentos son muy replicados hoy, cuando hablamos de la CGPT, en los aspectos de la CGPT. En muchos aspectos, por ejemplo, Platos dijo que si questionas estas tecnologías, en este caso, sobre lo que dicen, no crean ni genuinos novedades, pero repetan lo que es ya conocido. Exacto lo que dicen ahora sobre los estadísticos paroles como CGPT y genera AI, que se sienten inteligentes, como Platos dijo, pero no entendan el contenido que produce. Justo repetir algo, que produce algo más, sin entender el significado. Y también, como dice, este texto drift all over the place, y en los que entienden, no solo de los que entienden, sino de los que entienden, sino de los que no entienden. Y en los que entienden, estos son todos los quotes que he comentado aquí, que dice, que los riesgos son difíciles que son difíciles. Y, también, también en el debate, el mayor preocupante son las consecuencias de desinformación, de fakes, que pasa cuando mensajes, como en el caso de Platón, reach a la gente que no tienen la propia habilidad para assessar la acción y reliabilidad de la información que nos entienden. So, there are many other quotes, but I'll stop here. The question, well, I'm not an historian, we're not historians, and I've not reconstructed history or philosophy, my question is, what can we learn from Plato, from the experience of ancient society about, well, more than 2,000 years ago, about what's facing us, what we are facing today? And I think that we can learn a lot, and most of that in hindsight, we can see that Plato was absolutely right and completely wrong at the same time about his first about writing. On one hand, he was certainly right because it is true that memory, as he understood memory, memory is the ability to remember familia to Plato. After the introduction of writing, he was lost forever. He was right. So, none of us can memorize very long and complex works like Omer's Iliad or Odyssey, or a composition that were remembered in a very different way in the way which we remember text. They will remember immersing oneself in the context and were recreated every time over again in a very different way. Nobody of us, nobody can remember in this way. We do use memory in a completely different way, referring, first of all, to text, which didn't exist before writing. So, on that memory, Plato was right. This memory is lost. It cannot be recovered. A lot of research showed that. But Plato was wrong when he said that memory as such would be lost. And we know that now. Because writing enables our society to have at its disposal the incomparably greater amount of content which is stored in books and in written records. Which means our society can actually remember much more, but in a different way. And the main difference is that memory is no longer located in the human mind, in the mind of a person who remembers the content, but in communication through books and through other media. And I think that was Plato's basic error. To evaluate the fact of writing but referring to human intelligence rather than to communication. Now, writing is that the contents are entrusted to communication. And I think that today facing the consequence of generative AI on this new tool we must not make the same mistake. So I think that we should change our perspective moving from the idea of artificial intelligence to practice of, let's say, artificial communication that's the title of my book. We should focus rather to the way communication is changing not the way intelligence is producing like a competitive different form of intelligence which has to be compared to our intelligence. and I can think I think that if you look at the way programmers work today they're completely aware of that because they see say explicitly that recent algorithms you know the algorithm based on machine learning uses big data they say explicitly they do not try in Bielefeld we are quite a lot with computer scientists and they say matter of fact they don't try anymore to mimic the form of artificial intelligence. They say explicitly they have a lot of quote we do not try to copy intelligence. It would be too heavy a burden but most of all they say we don't need it. We don't need to copy intelligence. That's not how these machines are working. They do something completely different and you know that because this algorithm looks for patterns patterns the big word in this new field for patterns regularity in the big amount of text and material that they have at their disposal most in the web and they use this pattern this regularity to produce text or images that make sense to us. But not to the algorithms. The algorithms understand nothing of the material they are producing and they also understand nothing of the answers they give to us. That's not their task. Most of all they don't need to understand the way they are working. They work so well because they don't need to understand. An example that I often make but it's very used very common in this field are machine translation programs. And you know now machine translation programs work very well today. I work between Germany and Italy basically every day but I remember as most of you also remember 10-15 years ago we already had the translation programs which were sort of funny. They produced a crazy translation that actually were not really good. But today they are excellent. and the programs are saying that it happened at a certain point when they changed their approach. This started to be good since the moment in which programmers stopped trying to teach algorithms the different languages the grammar of the language the rule of the language they didn't try to teach the language to the algorithms. Today for example algorithms then translate text from Chinese into Italian Spanish, and so on they don't know Chinese and the programmer also don't know Chinese and the machine doesn't know Spanish or English and so on. They don't know the languages. They just look for regularities in the multilingual material that they find on the web and they use them to produce text that make sense to us. Again, not to the machine. Otherwise they couldn't be so quick. They don't need to understand these materials. And this is something which is quite uncontroversial. Also the people criticizing chat GPT saying that chat GPT is so dangerous say that. I have a quote from Chomsky that says, these programs differ profoundly from the way human reasons and use language. They don't work like us. But for these people for most of the debate that the machines don't work like us is an indication as an evidence that they are stupid. they don't, they are not intelligent and they are like us that they are stupid. Where my claim that these machines are not intelligent they're not stupid. They're simply different. They're doing something different. Stupidity is not a category to judge them but not only intelligence. They do something different. And I think that the difference from human form of processing information is not the weakness of this machine in which they are stupid but the very reason why they work so well. The very root of their success. So, the basic idea of my book that the successes of, well, I talked about algorithms then but also CHGPT and the similar tools are not the final realization of the dream or the nightmare of artificial intelligence but rather the signal that we should abandon this idea and we need a different approach that doesn't refer to the intelligence of the machine anymore because they are not intelligent and they don't want to be intelligent. That's the reason why I propose to move from the idea of intelligence, artificial intelligence to that of artificial communication to focus on communication instead of intelligence. But I have to explain what we mean with that. But machines that the idea have not learned to become intelligent but to do something else. They have learned to participate in communication. and here Aldo said at the beginning I refer to Nicholas Luhmann's theory and here I refer to Nicholas Luhmann's concept of communication which is well somehow controversial and by many people praised but I think it's very convenient to deal with our case because according to Luhmann's concept of communication participation in communication doesn't assume doesn't support any sharing of thoughts between the participants. I'll make an example. Using this concept I have to say that if this communication now has success works out it's not because you are thinking the same things I have in mind or part of the things I have in mind. And fortunately you don't need to live by thoughts. Maybe that I'm tired in a bad mood or worried about what to do at night. You don't need to read my thoughts. You just my thoughts remain alone a communication succeeds if each of you uses what I say to produce your own thoughts your own information which depends on your history your interests your biograph your background and so on. And of course different from mine as different from anyone here in this room or participating in this conversation. communication. So the thoughts of anyone your thoughts my thoughts are yours alone and mine alone. Their thoughts are different from what is circulation communication and that's with this approach it's interesting because this view also algorithms that do not think connect to communication partners because that requires only that algorithm has the ability not to be to thought that's not required but they must have the ability to produce contribution communication contents that enable the users we human beings to produce our relevant interesting information by participating communication. So algorithms do not think need to think and to understand the information in order to let us produce meaningful information to make this information circulate in communication. That's the basic idea and that's the reason why that I think that the widespread fears about CHGPT the idea that CHGPT can represent as people say a human competitive intelligence an alien mind that could make us obsolete could replace us our intelligence you know the discourse about singularity about super intelligence and so on. I don't think they are really appropriate to describe what's going on. That's not what worries me. That's what will take me awake at night. And also all the imagination about this machine that can rebel follow their own desires and their will to be autonomous to be powerful and so on. I don't think these machines have any wills and they really need to. But as I said at the beginning are we worried about the right things because these fears are not something that worries me but that means that there's nothing to fear about this new development and that I would never say quite the opposite. I think that there's a lot to fear to be worried about in about the generative AI even if we are not worried about the competition with human intelligence because precisely if and because generative intelligence intervenes in communication generative AI intervenes in communication we need to be very concerned about the fact of these new tools affecting our way to communicate in society. So the idea is if algorithms as I think can be demonstrated work very different from human mind and often incomprehensibly. You know there's a lot debate about that these algorithms are called opaque and transparent not even the programmers that produce them understand how the machine works. They are deeply transparent and incomprehensible. How can we control the results? Knowing also that they are biased as we will say in many different dimensions in many different ways. The algorithms are of course not objective. The data are biased. The way they are received is also biased. There's a lot of imperfection the way the machine works even if they work fine. That's not the case. So how can we control this biased machine that we don't even understand? This is I think the challenge depending on the intelligence of the machine. And I want to make some examples of the kind of worries that we can connect with these new developments. Most of first of all ChatGPT very much discussed alleged mistakes. You read certainly about those in many many publications that are also very much being debated. For example there was a lot a lot a lot of discussion about the interaction of the journalist of the New York Times Kevin Ruse with Sydney. Sydney is the the bot produced by Microsoft using ChatGPT. And in the interaction with the Sydney it went on for a while and at the end Sydney declared to Kevin Ruse that Sydney loved him and that he should had problems with his wife and should split with his wife and start a new relationship. Crazy things. Of course crazy. But if you look at the conversation what happened things can appear a little different because ChatGPT or Sydney started saying these things after hours three, four hours I read the transcript of intense conversation communication which this Kevin Ruse asked the machine about well asked the algorithm about your perspective on life your desire how you see yourself what your ambition your feelings and so on in order to explore the work of the machine. So Sydney this machine is communicator oriented and tries to respond in a way that is relevant to its partner that's how the machines are built. So after three hours of conversation which machines try to understand what you mean what you wish what you will the machine sort of comprehensively inferred that there was a romantic involvement and reacted accordingly. From this point of view his response made a lot of sense. so it's not good of course it's not what you want for this machine but it makes complex sense. It is a problem that needs to be fixed but it's a problem about communication not about intelligence. And I think it's also interesting that Microsoft the producer of this Sydney in order to counter this problem to manage this undesirable outcomes are actually communicative action not not cognitive not different intelligence. For example Microsoft does not intervene in the work in the machine not intervene in the intelligence of the machine but decides for example that a communication with GPT cannot be longer than 20 minutes or cannot address some topics or communicative issues nothing to do with intelligence. These are I think the most hard and urgent problems that are discussed today according to these tools which are so-called alignment problems. For example Sam Altman the CEO of OpenAI said that the most urgent problem we have are actually this alignment problem. How do we get machine learning algorithms to do what we want them to do? Because if the systems obey us without understanding what we have in mind there is always I quote the danger that what we want the system to do and what they actually do could diverge. They don't understand what you have in mind. For example a real example quoting the literature an algorithm is asked to book a table a quiet table at a restaurant and it does it books a table but at the same time prevents any other guest from making the reservation. So of course the table will be quiet. but they're not the way we want to have the machine to accomplish what we asked it to do. And there are more serious examples than sort of trees of one. Also very very scary ones. So that's a big group of problems alignment problems but there are other problems that are very much discussed and you certainly heard about them. that the well concerns about the effects of generative AI on public debate on democracy because there's widespread and I think justified concern that generative AI could be used to produce easily quick and cheaply news that's implausible but actually baseless that must discuss deepfakes. And the worry is in the debate that the production of deepfakes will blur the distinction between true and false in the reception and the circulation of news. And this difference between true and false is, so the argument is the basic of the construction of public opinion and of modern democracy as we know it since the late 18th century. Think about Habermas and the rise of public opinion. This is a huge debate but I think that we as sociologists or scholars working on mass media could see the things in a slightly different way. Because if people working on mass media know very well that the criterion to judge and to assess the news has never actually been the distinction between true or false. The question is not distinct between true and false. For example, in the 17th century when the printing press was widespread and the serial production of news began, the debate was just about this point, the realization that the news produced and circulated by the newspapers produced in an organized way must be, as I said, a hoax. Or something you shouldn't trust. For a very simple reason. People said there's evidence because the events in the world never happened in the regular rhythm corresponding to the output of the newspaper. So every day in the same quantity to fill the same number of pages at the same hour, the same number of events. That's completely implausible. So precisely the regularity of the newspaper production was seen as the evidence that they cannot be truth. That's not the point of the newspapers. And that's what sociology also say. For example, Luhmann, already quoted Luhmann, says that news production is not driven by distinction between true and false, but by the distinction between what is interesting and what's not interesting. Interesting to the public. And we know that. Many true events do not make news. Many little events of our life are certainly true, but they don't go into the news, luckily. And some false events also can become news. And this research, this so-called research of news making relies exactly on this idea that's shown already since decades that the news are not a window to the world and should, cannot be a window to the world. That's not our task. Their function is something different. The function of the news is to construct their own world. News making, their own world that becomes a reference for public opinion with its own benchmarks of the so-called newsworthiness criteria and also their own, well, their criteria that are idiosyncratic but not arbitrary at all. So it's strange what the world has been over. For example, I speak as an Italian. From the point of view of the mass media in Italy, New York is much closer to us than Albania or African countries just around the corner or the world in which Lady Gaga is much more relevant than the president of Germany, Steinmeier, nobody knows their names and so on. In the world of the news, they have their own criteria and their own references. They are recognized, they work very well but they are not a window to the world. So the mass media don't tell us the events of the world that there are too many and in many cases are not interested to the public but the news. The news that they themselves make, produce and share and which everyone more or less expected to know. This is of course a huge power. A huge power that traditional mass media exercise by following the criteria which is subject to very precise controls. The media are very much controlled. That's the problem today because tools produced by general AI are not bound by these rules. They are not bound by the professional competence, by the ethics of journalists and work in a very completely different way than journalists. For example, as I quote here in the debate, algorithms do not know if what they're generating is true or false. They understand anything. They can understand if it's true or false. They do something different. So the question we have to face also with LGBT is what criteria and what controls can be effective when the news circulated on the web can be produced by the automated programs. And this is the last point that I want to make because that is shown also by the most threatened third threat of generative AI which is actually not simply the false but something different. It's the fake. So the idea that news as a deep fakes that news can be produced that convey not only false information but reality that's what they do. They produce information about something different about the fictitious reality, the fake reality they produce themselves through their tools. So for example algorithms like DAL-E, stable diffusion, mid-journey, you know that. They can create from description and natural language from our talk realistic images of people and objects that do not exist. Or even, even worse, they can produce realistic images and video of people who exist but never did the things that are shown. the Pope with the fancy jacket or Trump's arrest and all the things we know in the media. And this is, of course, a very serious issue. But again, I speak as a sociologist, the alarm about this new category of non-true events is an event not completely new and we can learn something from our history. I refer again to the spread of printing press in the 17th, 18th century which gave rise to the newspaper but produced also something different. From the 18th century, the printing press produced a completely new way of dealing with distinction between what is real and what is false or fake, we'll say today. So the prison and thinker realm area of fiction by means of the novel form of the novel, the new form of the novel. Novels like, for example, Diffauts, Robinson Crusoe, or Richard's Pamela, the beginning of the so-called modern form of the novel were completely different from the narration of the previous time. Of course, there have all been narrations since antiquity, but the previous form of the narration referred to in an often very unrealistic way to historical figures like the knights of the round table or saints, heroes, that really existed but were in a completely unrealistic way. Astorfo going to the moon or these kind of things. The narration but in fantasy but with a sort of not clear reference to real time and real event in history. Modern novels are completely different. Since the 18th century, 17th century, they tell, as we know, the fiction that we know nowadays, they tell explicit inventing stories about ordinary people. No saints, no heroes, people like us but people who never existed and are presented and never existed. They also declares explicitly, I invented everything what I tell you. But nevertheless, they are not lies. They are fiction or if you want, fakes, as we know that. And that was a great revolution in the 18th century. We produced, as we are observing now, a really heated debate about the positive negative consequences of a novel. And again, as we are discussing today, about the possible confusion between reality and fiction that could result from reading novels. For example, they said that women in particular, women are impressionable, should not read novels. Think about Madame Pauvary. They have terrible consequences. Which makes sense, in a sense, from a certain point of view. But actually, later, when reading novels became a widespread practice like today, the debate died out. Nobody was worried about it anymore. Because actually, what happened when fiction became normal, like what happened since a couple centuries, each of us developed an acute skill in discriminating and combining reference to real reality and to reality of fiction. So we all know very well that it would be false, for example, to say that Sherlock Holmes was a woman or Harry Potter was an old man. We know it's not true. Even if they never existed, we know that perfectly well. So, between lie, mistake, and fiction, there's a big difference. A difference that each of us know to handle with a lot of confidence and with reliability. And it is not a little thing. These are crucial skills. Because the experience that each of us makes in the world of fiction then also affects our ability to navigate the real world. our hopes, our ambition, our relation with the others are affected by the experience that we made in the world of fiction. Movies we see, novels we read, and so on. Umberto Eco, for example, wrote that fiction, well, I have it here. I have this one. Fiction is a basic model of the knowledge of the world. Not something only frivolous or trivial. and, uh, what do you say? The same concerns about this blurring distinction about reality fiction is expressed today about, uh, generative AI. In this case, both for text and production of image. But I think that the issue, also in this case, is more complex. think about the debate of the so-called hallucination of algorithms, which is also very heated today. So the casing with generative AI produces, well, answers, images, text, produce products that are completely made up, but they are completely plausible. They invite people, events, bibliography, references. They never existed, but they look like completely plausible. And I think that you look at it, also this communication are not mistakes of the machines, are not errors. Because if you look at the machine, how the machine works, they are the correct result of the way the machines are programmed. Because these machines, as I said, are not supposed to understand, but just to communicate. For example, a programmer, Margaret Mitchell, which is an ethic programmer by OpenAI, said that the system are not, I quote, are not trained to predict facts, they are trained to make up things that look like facts. So they, whatever is the question that we ask the machine, the machine must get an answer on the basis of information that is available. The machine also has to give an answer. If the machine has bad information or not enough information, gives this wacky, crazy answer. But they have to give an answer. And they cannot understand if the machine has not a task to understand if the answer is true or false. So, hallucinations, in a sense, are not the extreme or dysfunctional forms that reveals, not mistakes, are the extreme forms that reveal us how algorithms actually always work. Because the algorithms always hallucinate because they know the world. They just use the data that they have to produce an answer. If the data are good, the answer can be good. If the data are bad, the answer is what we find as crazy. So, these hallucinations are not mistakes from this point, but they are also not lies. The machine doesn't want explicitly intended to tell us things that are not true. And not even fiction because fiction are expressly presented as not true by the authors. They are something new that we have to face today. And that, I think, is a challenge that we have to take seriously. Because, we look at history, fiction led us as a society to develop a more refined ability to discriminate between different forms of non-reality. We are also, the ability to deal with fiction is very useful in our society. A person who would not, have no experience of fiction and alphabet would be not communicative competent in our society. So, maybe generative AI will force us to, is forcing us to deal with new forms of producing information from available information. That's what, actually, generative AI does. They look at, like libraries, like libraries catalog, allow us to get information we don't know out of already available information. And that's, of course, a new challenge which requires specific checks, specific criteria which we don't already know. They still have to be developed. And there are projects that go in this direction. For example, there's a project supported by big organizations such as Adobe, Photoshop, the New York Times, and many others, called the Content Authenticity Initiative that aims to produce and possibly enforce a so-called content credentials that should be included in images produced with generative AI. So you can distinguish that. That's a way people are developing a sort of criteria. or there are even teams in major universities, for example, MIT at Columbia University that are working on a AI system that they say should not just provide answer but help people develop critical thinking skills about the topic they are discussing. How does it work is not clear to me but in any case, that's something that people are aware of. So, this is not to say that we shouldn't worry about fake news. We should worry a lot about that. But I have the impression of the social management of this true and false and the problem connected with the fake can be seen in a more complex way than what the actual debate of analogies. Thank you. community. Thank you. tu concepto de comunicación y entendimiento y la forma de aplicación de esos conceptos al problema que ahora estás tratando de la comunicación algorítmica o la comunicación artificial y la segunda sobre el problema en el que de alguna manera todos nosotros estamos incluidos o al cual estamos enfrentados y que tú trataste en el último libro de una manera muy interesante y en algunos artículos me refiero a esto del derecho al olvido en internet, este internet que recuerda todo, que no olvida nada la primera pregunta, más técnica entonces más teórica también, pero creo que con consecuencias también empíricas muy grandes a mí me da la impresión de que en los escritos, en el libro y en otros artículos sobre el tema hay un doble uso del concepto de entendimiento y comprensión, un uso que es más fenomenológico y que tiene que ver fundamentalmente con la comprensión humana la forma en que nosotros los seres humanos comprendemos a través de sentido y contextos en lo cual desde Wittgenstein en adelante sabemos que el significado de una palabra su uso en el lenguaje y por tanto uno sociólogo diría también en su contexto social yo creo que ese es un tipo de concepto que tú usas y otro que es un poco más formal que tiene de fondo también un sentido fenomenológico que es el de Luhmann pero que Luhmann estiliza y formaliza mucho para llevarlo a un nivel de abstracción más alto y ese concepto tú lo mencionaste muy claramente yo lo voy a enredar nomás ahora con lo que voy a decir lo mencionaste muy claramente en tu presentación en ese concepto más formal la comprensión o el entendimiento consiste en que cuando alguien dice algo yo básicamente pueda distinguir entre lo que la persona dice y el contenido informativo de esa comunicación de esa expresión de esa misthailung como se dice en alemán y ese es un concepto muy formal que uno diría se puede aplicar si uno aplica la definición fenomenológica uno puede perfectamente decir como tú lo has hecho que los algoritmos no producen sentido eso es cierto pero si uno usa la otra definición formal yo diría que sí o sea que sí hay comprensión de fondo que hay una forma de comprensión muy formal probablemente primitiva no fenomenológica en ningún caso corpórea o definida desde los sentidos de un ser humano pero sí comprensión en el sentido más técnico de la expresión todo esto puede ser muy formal pero me parece que el resultado es distinto en relación a la definición de si la comunicación artificial si la inteligencia artificial o los algoritmos más bien comunican o no o comprenden o no o realmente comprenden yo creo que ahí hay algo interesante de discutir teóricamente y la segunda pregunta que a lo largo también de tu obra y no solo en este último libro de alguna manera subyace la cuestión de la aceleración de la sociedad moderna aquí estuvo Harman Rosa hace unos meses hablando de ese tema pero yo diría que esto está en lumen antes está en cocele que están muchos autores en el tema de la aceleración yo creo que y tú lo recoges bien cuando hablas de esta interacción entre diferenciación funcional diferenciación de la sociedad moderna y el continuo desarrollo de tecnología como el chat GPT por ejemplo y cuando el tiempo se acelera el presente que siempre ha sido efímero ya se vuelve insoportablemente pequeño o al menos invisible inaprensible y mi pregunta es la siguiente porque leyendo los textos también me da la impresión de que un rendimiento muy relevante de la comunicación artificial es algo que se podría denominar de algún modo una especie de prolongación del presente justamente por este hecho de que la comunicación no olvida o la comunicación en internet y eso uno podría imaginar que tiene dos consecuencias una positiva es que todo lo que uno hace o quiera puede quedar archivado y no se pierde no puede recogerlo por ejemplo tú cuentas esta experiencia en el Gran Cañón cuando estás mirando en el libro y vienen los turistas y pasan y se sacan una foto y se van y tú estás extasiada con la mirada del Gran Cañón y eso es un tipo de forma de expresión que la gente saca una foto y se va y no vivencia fenomenológicamente ese momento yo diría que eso es cierto pero a lo mejor uno podría ofrecer otra interpretación alternativa es que con la captura de ese momento y al subirla a internet a Facebook a Instagram o lo que sea uno puede comunicar siempre eternamente sobre ese presente o sea la captura de ese presente se hace se hace eterna hacia el futuro el presente se prolonga por tanto o sea no es solo una cuestión de que yo no viva la experiencia sino es que la quiero vivir siempre quiero reproducirla siempre en la comunicación con los otros porque está en internet y porque te preguntan que lindo donde estuviste mira fui para allá fui para acá vi una mujer extasiada mirando todo esto pero yo me saqué la foto y puedo reproducir esto y se forma una especie de presente pasado en el futuro que puede ser interesante y la otra consecuencia negativa que es la consecuencia del olvido o sea de la imposibilidad de olvidar de esto que llamas derecho al olvido que está descrito en artículos y libros ahí muy bien y puesto que internet archiva todo no hay posibilidad de olvido entonces ese presente pasado eso que uno captura y lleva hacia el futuro se prolonga siempre en el presente y el futuro y solo esta técnica algorítmica que es una explicación maravillosa que da Elena la técnica algorítmica de la multiplicación de otras memorias para que la memoria que uno quiere olvidar quede oculta de alguna manera entre otras memorias que aparecen en la luz sea difícilmente accesible esa otra comunicación que uno quiere olvidar pero la memoria no se puede borrar lo que uno ha hecho no se puede realmente borrar de internet y mi pregunta es si frente a ese hecho de la incapacidad de olvidar que tienen los algoritmos y de internet no estamos frente a una situación evolutiva similar a la de la escritura y si el derecho al olvido es simplemente algo imposible finalmente ¿no? porque la generalización de la escritura y del libro lo que abrió fue un campo enorme de nuevas experiencias de memoria individual el fin del dominio eclesiástico sobre el conocimiento y el advenimiento de la sociedad moderna fue todo gracias a la expansión simbólica de la escritura por decirlo así y global de la escritura esta especie de virus de la escritura que llamaba de realidad me pregunto si ahora por efecto de esta imposibilidad de olvidar no estamos frente a algo similar y que pudiese ser como un virus de la memoria finalmente un virus del recuerdo que va a cambiar como radicalmente la forma en que nos comportamos de la escritura Son muy importantes y preguntas, y no puedo tratar de responder completamente. Pero yo refería a algunos de los puntos que se pueden hacer. Puedo hacer algunos de los puntos. Puedo hacer algunos de los otros. Porque hay muchísimas interesantes. Primero, la primera pregunta es sobre el significado de entender el sistema de teoría. Y tú abordaste un punto muy importante. Porque en la conversación con David, exactamente, sobre lo que significa entender el sistema de teoría y cómo la psíquica de entender, la psíquica de entender que cada uno tiene en mente, es separado, que es completamente implausible en el principio, de la comunicación de entender. Por ejemplo, cuando me damos el ejemplo de la comunicación, que todos los entienden en una manera diferente, se muestra que mi entendimiento, y el entendimiento de cada uno, como la psíquica de entender, no exhala el significado de la comunicación, porque la comunicación puede ser entendido por diferentes personas en una manera diferente. Así que hay esta separación entre los dos, que creo que es la base de tu pregunta sobre el concepto de entender. Eso son muy difíciles, también con respecto a la posibilidad de hablar de un tipo de comunicación artificial, de cómo dividirlo con el entendimiento. Pero me gustaría encontrar un detour, y la pregunta es diferente, porque en el libro, cuando digo que el algoritmo no entiende, me refería a algo más simple, más básico, es una manera de evitar la pregunta difícil, porque no hay mucho que entender en Luhmann, pero cuando digo que el algoritmo no entiende, me refería a una diferencia que Luhmann también usa, pero fue producido por otro autor, Gregory Bateson, entre datos y información. Y la diferencia es básicamente, pero la idea es que datos son diferencias, 0, 1, electric impulsos, no electric impulsos, en el algoritmo, no ERo sittimos con la calidad de clause o boc, porque no es el mismo, sino el debate, sino el bif armed, 다음 tema de ISO, едat complained dice Bateson, que si le da un diferencia, porque si le da un diferencia, que si fu versteja, ing que lacisión no fitas a Boom, ya quiero que esteghie tier reinventillas, per un ejemplo llega a la idea このهán luchando, y este información es diferente de cada uno de nosotros, por ejemplo, si estuviera a casa, no tiene esta diferencia. O si el mismo dato produce un segundo tiempo, es produciendo diferente información. Ya lo que ya sabes, la información es no locata en la data, no locata en la palabra, es locata en la mente de la gente, y la gente que hace la sensación de esta información. Tenemos que tener la información, que tiene la sensación de la data, y luego la información de la información. Y también tengo la impresión, trabajando con personas en programas, que simplemente trabajan con datos, no con información. Y si hablamos con algoritmos, que usan su comportamiento no como comunicación. Think de la manera que ellos dealen con textos, con traducción y así. Ellos usan la comunicación como producción de adicional de datos. Así que podemos trabajar con todo el comportamiento de la web, participación de la web, donde todos producen datos todos los días. No entienden información. Ellos usan lo que hacemos como una source de adicional de datos, no de información. Y ellos usan para encontrar patterns y así, que luego vuelven informáticos para nosotros. Así que la información, cuando digo que no entienden, solo esto. Y eso es también un gran beneficio, porque no son burles de meaning. Por ejemplo, en el debate, hablamos de la distancia, y la gente no entiende. La gente realmente encuentra estas cosas en las textas sin entender la meaning de la texta. Eso no es lo que ellos están haciendo. Eso es simplemente lo que yo me cuando digo que no entienden. Entonces, la diferencia entre la psiquiología y la comunicación de la comunicación es completamente unanswered. Tenemos que hablar de eso, pero no lo que yo estaba en el libro. Entonces, la otra pregunta es acerca de la aceleración y la memoria. Bueno, un poco de remarcación, pero hay que hablar más sobre esto. No sé si realmente lo pienso de aceleración, porque básicamente la presenta con una duración, y eso es algo que hacía con el print y el press, con la sociedad de la sociedad, donde, instead, el tradicional y el antiguo antiguo, donde la presenta la presenta la vida en el pasado, y la estructura en el pasado, y la pasta es la historia magistra vita. De hecho, desde la historia se puede aprender lo que va a pasar en el futuro. La actitud ha cambiado. Desde la modernidad se refería a referencia a la futura, no a la past. Y lo que Luma dice es que la presenta con no duración. La presenta es simplemente la momenta donde el futuro no existe, el switch en el pasado que no existe ni más. No duración, en el sentido. Y eso es, ya en el sentido, una aceleración. Y creo que lo que se ve como aceleración, es que no es más aceleración, pero la real diferencia de lo que se ve como aceleración, es que no se refería a la estabilidad, sino a la change. Cuando se refería a la futura, lo que se ve, la referencia de la frontera de la frontera de la futura, y la futura es percibida como diferente, como todo es changing, todo es nuevo, y así, entonces tenemos la impresión que todo lo cambia, pero más de la estructura que se ve con eso, pero es un más técnico comentario. Pero en referencia a la memoria, que se refiere que se refiere es relativa a la media, por ejemplo, con Plato que ya había antes, lo que cambió no la mente de la gente, sino la forma en la que los contenidos sociales son producidos y reproducidos y preservados y así, que es relativa a la media. Y entonces, de hecho, la presencia de la printa y la presencia ha cambiado mucho en eso, y ahora tenemos que ver con la nueva media, y la pregunta es como arises, ¿de esta nueva media cambiando la manera de la memoria? Y hay evidencia que a lot is changing. Por ejemplo, we discussed about there are to be forgotten, which was a ruling by the European court in 2014, but we have a general perception that forgetting is becoming an issue much more than it was before. So in our society, since we remember before Plato also, the problem is also preserving the ability to memorize, the ability to remember, because if we don't, we have as memoria, technology, memo techniques and so on, like the ones in the antiquity or writing text and so on, and the goal was always to preserve memories because if we don't devote attention, energy, tools to remembering, we simply forget. The four things to forget and the things that are particularly important to us that we want to remember, we have to subtract them from forgetting, with additional effort, additional attention, writing, preserving something and so on. And with the web, as Aldo rightly said, seems to be the opposite. The web basically remembers everything. So if you don't do anything, everything will be remembered and what we have to devote attention to, what we have to work on, is forgetting. The real challenge is becoming forgetting, not remembering. Think, for example, a stupid example, but I'm a generation where I still work with emails quite a lot, and usually I keep all my emails. If everything is automatically remembered, I have to decide, I erase these emails that I want to forget. So a decision is required for forgetting, not for remembering. The opposite is what has been the case in our society until now. And that's the big challenge that's connected with the web. Not only because we are not used to that, we have to develop techniques for forgetting, but as well, you know, I've been working on forgetting and remembering, and that's what it refers to, but forgetting has also been a very, always, since antiquity, been a very complex issue. Umberto Eco, which already quoted, says, we had since always Ars Memoriae, but we don't have the corresponding Ars Oblivionale, not because nobody thought about it, but because it's much more difficult. Because if you want to remember, you can have these tools that allows you to remember the content. But if you decide to forget, it's paradoxical, because I decided to forget this memory. So first of all, I think about it, first I remember it, and I have to raise this forget, but first I remembered. So actually it's basically impossible to, um, to remember, to, uh, organize a technique for remembering. It's sort of something that becomes a, you know, sort of a possibility. And the question is, there was, uh, the articles, if and in which way algorithms that work differently from us, don't understand meaning, don't have to refer to content, so on, can realize a different form of forgetting. Then they, they remember much more than us, and that's a problem, but since they work in a different way, they might be able to realize a different form of forgetting. For example, multiplying contents. But that's, what, many researchers are going this direction, that, um, so the cases in which we need the forgetting that are discussed are, for example, cases in which, well, typical cases, teenager posted on the web, uh, photo, which one was drunk, uh, was 12, and so on, and in some, uh, countries, nothing, I think in Chile, not in Italy, but in the United States, then when you look for a job, but they don't give you a job, because it's a drunk and photo on the web. So it should be, uh, and this cannot be forgotten, because if you want to erase it, it, it stands out. So you, you, like, censorship is, first of all, you try to forget, and then to erase it, people see that they're erasing, and people go and look at it, and so it's, it's very paradoxical. And so the way people use algorithms to realize a different form of forgetting is not trying to cancel, to erase the memory, but producing a lot of other memories. So in the mass of additional memories, this particular item gets forgotten. For example, you have so many positive memories about you that if one looks on Google on your name, one doesn't find the photo of you drunk. One finds another thing that where you did something good. So something we, we could never do with our mind, because our ability to forget, to remember, is limited. And so our ability, our ability to forget is not a problem. We forget always. I forget everything. But the algorithms are the opposite, since they forget everything. So you understand that argument. So how we have to deal with these topics in a different way that relates to the fact that algorithms are not intelligent in the way we are. They work in a different way. Fascinating questions. Thank you. Gracias. Muchas gracias a Elena. Pero por ahora despedir a los amigos que están en Emol TV, pero nosotros seguimos acá con una ronda de preguntas y también a nuestro streaming del CEP. Pueden seguirnos en YouTube ahora en vivo. Así que muchas gracias a todos los que nos siguieron por 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 conectarse a esta fascinante charla. Bien, abrimos ahora entonces las preguntas para todo el público que está acá. Por allá tenemos una. Perfecto. Tenemos tres. Vamos a partir con una ronda de tres solamente. Y después seguimos con otra. Muchas gracias. ¿Está en español? Sí, sí, perdón. Las preguntas pueden ser perfectamente en español. Hágalas en español. Elena va a tener la traducción ahí simultánea, inmediatamente. Muchas gracias, profesora Elena y profesor Aldo, por la conversación. Quisiera preguntar por las implicancias que tiene esta discusión para la teoría sistémica. En este caso, yo creo que es un tema de los temas de Luhmann, pensando específicamente la idea de la clausura de la sociedad. Porque pese a todo su antihumanismo, esta definición más formal de la comunicación que decía el profesor Aldo, igual sigue siendo aplicada mucho para la comunicación entre humanos. Y en este caso nos estamos enfrentando a una situación en la que tenemos comunicación con algo que no es humano. Y eso igual tiene ciertas implicancias como cosmológicas, si se quiere, pensando también, por ejemplo, en la comunicación interespecie o la comunicación con otras dimensiones de lo que Luhmann diría en realidad es solamente en torno de psicológico y aparece en la medida en que se comunica al respecto. Pero aquí yo creo que hay algo diferente y que nos invita a pensar la comunicación y también la sociedad de una forma. ¿Hasta qué punto los algoritmos son parte de la sociedad y las otras especies con las que nos relacionamos como seres humanos podrían ser también parte de la sociedad? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pagamos tres? ¿Let's make three questions? ¿Oh, may I actually meet it? Since expansion is difficult for you to forget it. I forget everything. And especially, I try with the students to stop me. That's a very important question. And we discussed it yesterday already with Aldo and other colleagues. Well, I think the point is, I refer to Luhmann's concept of communication and that the point by Luhmann, as communication happens, is someone perceives the behavior of someone else as communication. We understand they get an information attribute to your behavior as, well, if I get an information and I perceive that you wanted to tell me, to communicate to me this information. So, the specificity of Luhmann's concept is not so much that it refers to humans, but that it refers, it starts from the receiver, not from the producer of the communication. Which means, you are right, in most cases, both patterns are human beings. But the concept doesn't require that. Because if I understand the behavior of an animal, of an object, we talked yesterday about animism. If I understand the bush, or the flight of the birds, as a communication of God with us, or in any other case. If I understand the behavior of my dog, as communication, if I understand what the dog says, the dog wants to tell me something, it is communication. So, the concept is quite flexible from this point of view. The problem is, technically, how it happens. For example, in the case of birds, in the case of dogs, it's difficult, if I'm not sure, if I want to ask another question, I want to metacommunicate, communicate about the communication. That's not so easy. While with human beings can happen. And the question is, how we can, of course, in the case of algorithm, the concept of communication is sort of stretched. Because there are communication patterns as human beings. For example, we don't have empathy, or shouldn't have empathy, there's not alter ego, and so on. But the concept itself is flexible enough to include, also, not human beings as communication partners. Hello, Elena. Muchas gracias por tu presentación. Me pareció maravillosa y muy aclaradora. Quería preguntar sobre un concepto que aparece en tu libro, que es el concepto de virtual contingency. Me preguntaba si a través de este concepto no aparece igual, no acarrea igual el problema de la inteligencia y el problema de la individualidad. Desde la perspectiva de que nosotros como observadores necesitamos asumir de que hay una, no sé, entidad inteligente detrás de la comunicación para que la comunicación funcione. Como si debiera cumplirse una primera ficción para que las ficciones de la comunicación puedan, digamos, realizarse. O poniéndolo de otra manera, ¿podríamos comunicarnos con CharGPT, por ejemplo, si es que no asumiéramos que nos entiende a pesar de que realmente no lo hace? Y si ese es el caso, ¿debiera preocuparnos la existencia de máquinas o de inteligencia artificial capaz de enmascarar el hecho de que son máquinas? Y bueno, relacionado con lo mismo, ¿puede haber doble contingencia a partir de una contingencia virtual? ¿Puedo haber doble contingencia virtual? ¿Puedo haber doble contingencia virtual? Y de supuesto que hay que preocuparnos. ¿Por qué estábamos en el principio? ¿Puedo haber doble contingencia virtual? ¿Por qué a esta iniciativa virtual? ¿Puedo haber doble contingencia virtual? Que produce muchos de interpretación, problemas, comunicación, confuses, y así. Y sí, y definitivamente, urgentemente, necesitamos regulación. Que todos los que están requieren, incluso los que los owners de la gran generativa AI requieren regulación. Entonces, definitivamente, no es la pregunta que sea requieren. Pero sobre la virtual contingencia y la double contingencia, voy a tratar de explicar lo que tenía en mente cuando propuse este concepto, que es, de hecho, es un propósito. No sé si funciona. No sé si funciona. No sé si lo que tenía en mente cuando propuse esto. En Luhmann's theory, system theory, it comes from Parsons, there's a basic concept of double contingency, which is the basic communication. It means double contingency arises because every one of us, every individual, is contingent in the sense that we are not determined our behavior. Contingentos es, en lo que sea, it can't be otherwise, it cannot happen, so I can behave in one way, or a different one, and I'm contingent in what I decide to do. Y cuando se enfrenta a otra humanidad, se enfrenta a otra contingencia, porque la otra persona es también contingente, como yo, porque el comportamiento no es determinado de una manera y de otra manera, y no sé cómo se comporta. Pero eso no es la segunda contingencia. La segunda contingencia no es una contingencia de dos veces, sino que es una reflexión de contingencia. La cuestión es que yo puedo comportar en diferentes formas, así que decidí lo que hacer. Pero lo que hago depende de lo que el otro hace. Y el otro hace que decidí lo que hacer con lo que hago. Así que la contingencia es una paradoxa. No puedo decidir porque mi decisión depende de la decisión de los otros, y la decisión de los otros depende de mi decisión. Y en Luhmanns idea, es la principal problema de la sociedad social. Y nuestra sociedad, nuestra sociedad, nuestra sociedad, la lengua, la ruedas, la educación, nuestra organización, nuestra organización, nuestra manera de lidar con el problema de la double contingencia, que es la basicidad de la sociedad. Y la mayoría de las personas que la gente se trata, y la mayoría de las personas que la gente se trata de la double contingencia, pero es la razón por la que la gente se trata de la base de la sociedad. Entonces, la pregunta es, si la comunicación requiere de la double contingencia, lo que hacemos con la máquina, porque las máquinas no son más contingentes. Las máquinas son, en un modo, que son la primera idea, pero es muy claro. Las máquinas no son contingentes. Las máquinas no son sorprendidas. Las máquinas son sorprendidas. No crees que la máquina son incendiables, ni crees queran. Si no crees que la máquina no crees que la máquina no crees, ni crees que la máquina no crees que no crees que... No crees que la máquina es corte, y eso es la misma con las máquinas. Son las máquinas que son completamente determinadas. No no hay manera de cambiar. Even if they are not understandable from us, even if they self-learn, they do it in a completely determined way. It's introspective because there's so many dimensions, but not because it's creative in a sense. So the machine cannot be contingent. How do we do if a double contingency is a condition of communication? And so the proposal, the virtual contingency, refer to the fact that these algorithms could begin starting acting as, appearing as competent communication partners since they could access the web, since the web 4.0, and since they can find all the data on the web. In a sense, the idea was they feed themselves with all the contingency that we put on the web with our behavior. We are behavior. We are contingent. We all act on the web. We make decisions. We make choice. We also produce difference, like with GPS. Our behavior is always unpredictable and pours all this unpredictability, all this variety, all the contingency on the web, and the machine becomes able to use it in order to become themselves, in a sense, as if they were virtual contingent, as if they were contingent. Because there is real contingency at the beginning, but it's not the contingency of the machine. It's the contingency of the behavioral human beings. For example, a typical example is like Google, PageRank. PageRank learns how to rate, rank the results because of the behavior of the people, the backlinks of people. The machine uses our behavior to produce its own information, which is actually creative, in a sense, because what we read from chat GPT has not been done by nobody else before, so it's only the machine that does it. So it is in a sense contingent, but that's where you see the point. Virtual contingency, because it uses what it finds to appear like in a mirror. Virtuality is a mirror image, mirrors what happens there to appear or to work as a contingent communication partner. But, I mean, that's just a proposal. What's clear to me is the problem, not the solution. We have a question, Mauricio, please. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Espósito, por su presentación muy interesante. Al final de su libro, Artificial Communication, usted tiene una frase que es muy bonita y es muy enigmática también, ¿no? Para quien no esté tan familiarizado con la teoría de Luhmann, cuando aborda los problemas de los sesgos algorítmicos y los sesgos también de la data que usan los algorítmicos. Al final del día, es producida, digamos, por humanos que tienen también sus sesgos y se refleja. ¿Sesgos? ¿Biases? Yes. Algorithm bias and data bias, ¿no? Que usted aborda al final de su libro. Y tiene esta frase que es muy bonita y muy enigmática a la vez, ¿no? Dice, así como, al perseguir el objetivo de la justicia algorítmica, entonces, los problemas más difíciles son comunicativos, no cognitivos. Entonces, yo quería preguntarle un poco para que profundizara en esa frase, pero en su presentación ahora, quedé un poco sorprendido por la manera en que aborda, creo yo, problemas similares, ¿no? Su presentación partió diciendo que los problemas levantados por ChatGPT son problemas principalmente comunicativos, ¿no? Hay una continuidad ahí con lo que, con la cita que hacía yo del libro. Pero luego, me parece haber entendido que estos problemas que parecen nuevos también tienen cierta continuidad histórica, ¿no? Todo su análisis, muy bonito además de las novelas, por ejemplo, y esta distinción es que en verdad las novelas no crean un mundo falso, sino que crean un mundo ficticio. Y que, claro, al comienzo estaba el problema, bueno, ¿qué hacemos con las personas que van a estar leyendo novelas, verdad, y van a estar viviendo en un mundo que es falso? Pero usted agrega algo que es muy interesante, creo yo, y que de alguna manera quizás es contradictorio con la frase que acabo de leer, ¿no? Usted habla de que las personas adquirimos habilidades para discriminar, pero esos son recursos cognitivos, no comunicativos. Entonces, mi pregunta es si los problemas más difíciles, digamos, ¿no? De, que levanta la inteligencia artificial, la persecución de la justicia algorítmica, ¿no? Son comunicativos, no cognitivos. ¿Por qué entonces esta referencia a habilidades que son de nuestro sistema psíquico, ¿no? La habilidad de skills to discriminate, que usted dijo en su presentación. Quería solamente aclarar ese punto. Again, great question. I try to answer as I can. First, the little sense in the book, the problems are a communication problem and not cognitive problem is relatively simple. And it was relatively humble in the case because, you know, in the debate about algorithms, the most discussed issue is bias. Everybody talks about algorithms that are biased and so on, which makes a lot of sense, starting from an assumption because, well, actually, people work in the field, everybody knows algorithms are biased. So, when I read a certain article, they said, you know, algorithms are biased, that's not really informative to me, you know. But it refers because, whether, I don't know how, but outside the scientific world, people are saying to the, the machines, since they don't, they are machines that have a wish of their sort of objective, then they are always right. But everybody knows that's not the case anymore. So, but the problem is that, of course, the machine is not right. The question is, in which way they are not right, and that's why the discourse about bias is still relevant. And I think it's relevant, it's difficult, and, but there are different levels of bias, of which I think the communicative ones are the most difficult. For example, there are bias in the way the algorithms are built. You know, the, 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 the program has mostly the debate in the United States, they are male, and they are white, and so the algorithm reflects that. Which is certainly true, that's not, but, but, but actually, I think the real problem that we have is not so much that, because there are cases, I remember, some years ago, there was an algorithm called TAY, produced by Microsoft, which was, well, cancelled after, like, three hours, because when it was put on the web, produced a huge amount of sexual, racist, horrible things. Microsoft, Microsoft, everybody's left, so actually, the, 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 the problem was not so much, the problem, the, the, the algorithm was certainly produced in a way which is politically correct somehow, but the real problem, when TAY was put on the web, they, they used all the data found on the web, and on the web, you find all, all sort of junk and horrible things. So the real, I don't, I don't say that the algorithm, basically, the algorithm is not a problem, but it's much more, less difficult, it's much less relevant, because the, the bias produced by the data is overturned, in a sense, the, 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 the intention by the producer, and it's much more difficult to deal with, because the algorithm works so well, because they have all this huge uncontrolled data, and the huge uncontrolled data are biased. So that's what I meant only, that's a, as a, as a cognitive problem, the, the, how they would use the communication, or the data produced on the web, that was a simple thing, but your question was more complex, about the, the ability to discriminate, in the case of fiction, and, you are right, the ability to discriminate is cognitive, but actually, it is, well, if we produce this ability to discriminate since the 18th century, and people didn't have the 20th century, the problem is social. Not cognitive, not cognitive, because I tell you, the, the, the exposition, we are exposed to the form of communication, that produce, in, well, our cognitive abilities are produced by participation in communication, but if you, that, we, first we have to learn to, to speak, and the, the way we think is linguistic, so, uh, things, our thoughts are not part of society, but our, our, our cognitive abilities are always, only our cognitive abilities, no doubt, no doubt, but the way we develop our cognitive ability is connecting with the, associated participation in society, if you were born in China, in the 9th century, you wouldn't think anything now, so, that's, and, 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 if you are not exposed to communication, like Mowgli, or Kaspar Hauser, they're idiots, so, we would, a realistic world would be an idiot, not a person able to talk, communicate with, 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 with monkeys, so, and he just not, in a derogative way, simply, don't have cognitive capability in the way we understand it. Thank you. Thank you. One more question. If, 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 if. Felipe Padilla. Hola, profesora, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Eh, quizá yo también voy a llevar un poco la pregunta hacia una cuestión técnica de teoría del sistema, ¿no? Que es su concepto del, el, esta idea de comunicación artificial, ¿no? No estamos hablando de inteligencia artificial, sino que estamos hablando de comunicación artificial. Y me quedé pensando, si cuando usted introduce la distinción comunicación artificial, supone que la comunicación tiene otro lado, que es el lado en el que hemos estado trabajando siempre en la teoría de la comunicación, como si hubiese algo así como una comunicación natural, lo que nosotros en teoría de sistema habitualmente entendemos como comunicación. Entonces, me hizo un poco de ruido esa idea de comunicación artificial, porque primero da la impresión de que habría una comunicación natural que es distinta. Y apareció un par de veces en la conversación ahora, esta idea de que no hablamos, o de que el chat GPT no comunica. Y al menos, hasta donde yo lo veo en términos de la teoría de la comunicación de Luhmann formal, sí comunica, selecciona y comunica posteriormente. No sé si hay una diferencia entre conducta de mid-tailung y selección de información, pero pareciera que no es tan artificial esa comunicación. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación artificial de las inteligencias artificiales y la comunicación que nosotros normalmente utilizamos, no solamente entre seres humanos, entre seres humanos y otras especies que también comunican? Bien, voy a repetir mi pregunta. Muy buen pregunta. Nosotros discutimos en el mismo término, pero no por chance, porque el tema es muy importante. Primero, ¿por qué la comunicación artificial? La primera respuesta es fácil, simple, y luego la complicada es la primera respuesta. Porque yo hablé de la comunicación artificial porque quería hacer el cut entre artificial y la inteligencia. Si quieres hacer las máquinas, la gente habla de la inteligencia artificial, la gente no está inteligente. La idea era que si quieres describir lo que se llama con esta máquina, es más conveniente a ver cómo se veía la comunicación de la inteligencia. Así que si quieres ver cómo se veía la inteligencia artificial, cómo se veía la inteligencia artificial. Y creo que es mejor para entender cómo se veía la inteligencia artificial, como por ejemplo, como la CGPD hace mistakes y así. Pero si se refería a la comunicación de la habilidad de la inteligencia artificial, es más, creo, instructivo, más útil de referirme a la inteligencia. Pero, de acuerdo, tu pregunta es correcto. Porque es la inteligencia artificial a la inteligencia de la inteligencia, la inteligencia de la inteligencia, la inteligencia de la inteligencia artificial? Particularmente, es, y he discutido con mi colegas sobre eso, porque, como he dicho antes, en un cierto sentido, y luego de la primera pregunta sobre la humanidad, es流讲 bin�도es de la inteligencia artificial. Primero, con el inglés Sergio me obvió usado por chiaramente al発intivo. Entonces, conectada con la inteligencia de la inteligencia artificial. Es relativo que la inteligencia de losirstres sinurer. Humano a la inteligencia artificial y los进eniles, como muchas personas dicen. Entonces, todo comunicación debe ser escrito con el objetivo de la inteligencia artificial. Pero eso es cierto en sentido. Pero no 4000 de combustible 건강. Y la idea de que esto es, no es muy clean, pero la manera en que esto puede hacer sentido que esta comunicación es más artificial es que la comunicación partner ha sido producida por, es casi artificial. Porque, en este caso, la comunicación es artificial, pero en este caso, la comunicación partner es, again, artificial porque ha sido producido por alguien, no por un propósito por humanos. Y, por lo que se dice, si esta máquina puede distinguir entre información y el métallum, yo he experimentado con estas ideas, pero yo tendo que la razón por que quiero hablar de comunicación es referente a Luhmann's idea de comunicación, que el receiver procesa lo que se hace como comunicación porque es una información que es producida por la contingencia de los comportamientos de los comportamientos de los comportamientos de los comportamientos. Es decir, lo que resulta a la comunicación que refería a los comportamientos de los comportamientos de los comportamientos de los comportamientos de los comportamientos, que la machine sort of collects y usas con contingency to produce an answer which actually would not exist without this communication because the machine, even before HGPT, even Google, produced an answer which is really tailored to the question you asked in this precise moment. It was never produced before. So in a sense, it reproduces what happens in communication. This does not require, it would produce this strange idea that we communicate with the machine but the machine does not necessarily communicate with us because I don't think nowadays it's realistic to think the machine distinguishes between information and the methyl. And let's go back to the answer I gave to, the tentative answer I gave to Aldo because the machine works so well because they don't have to understand the meaning. So it's an advantage for the machine. So they just process the data finding patterns and the patterns since they were produced by human beings have some sort of contingency but the machine itself, I wouldn't think I, well, of course, everybody can fall in love with the machine or so, but then people can fall in love with dogs and with puppets and everything. That's not the issue. Thank you very much. Vamos a la última pregunta de la tarde. Muchas gracias. Hay un tema que voy a ser breve porque estamos a la hora. Pero estamos hablando del olvido, del derecho a olvidar. Pero también hay un detalle que no es menor. ¿Qué pasa con la información que se pierde constantemente? Se pierden los correos electrónicos, alguien se olvidó contratar, hay gente que olvidó las suscripciones, etc. Los libros digitales, las fotografías que teníamos en celulares que murieron hace siete años atrás, un celular murió, esas fotos, ¿las tenemos o no las tenemos? Hay una cantidad muy grande de información que se crea, pero una cantidad muy grande de información que se pierde. Entonces, la única, de repente, cuando estamos hablando del derecho a borrar algo, es el derecho a borrar una foto que fue, por ejemplo, una empresa de redes sociales y que ellos se hacen dueños de esa foto. No es porque yo la siga siendo mía. Pero ellos, mientras dure esa empresa, esa foto yo no tengo derecho a olvidarla. Pero va a borrar cuando la empresa muera. Porque en el asunto digital, las cosas nacen y mueren con una rapidez muy grande. Hay algunos que están hablando de que lo que nosotros, ¿qué es lo que vamos a dejar? Por ejemplo, cuando nosotros desaparezcamos nuestra generación, la edad del bronce, la edad del oro, nosotros somos, perdón, la edad del hierro, nosotros somos la edad de la basura, pero también, ¿qué van a investigar? ¿Qué van a encontrar? Antiguamente se encontraba una piedra con jerogrifo. Ahora, ¿qué van a encontrar con toda esta digitalización que de repente se apague? ¿Cuál es la meta para lo que sigue? Entonces aquí, pero eso ya muy post-GPT, ya GPT, pero ahora con respecto al GPT, eso significa, sí, Artiro. Entonces el tema es siguiente. ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene específicamente el chat GPT con el tema de que solamente la información que maneja es la contingente actual y pierde el pasado? Ya, y obviamente no me sorprende el futuro. Tenemos un poco tiempo, voy a ser rápida, porque... Porque es en español. Sí, el italiano sería genial, pero... Voy a ser rápida, porque... eres absolutamente correcto. No mencioné... No mencioné algo sobre eso, pero no mencioné esto desde el principio, no tenemos tiempo, pero la gente dice, sí, la web no se puede olvidar más. Y, en un sentido, es cierto, porque, como he dicho, es cierto, pero el otro lado, que también se ha debatido mucho, es que muchas cosas se han olvidado en un diferente manera. Es un diferente manera de olvidar de eso, porque... 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 El support puede ser destruido por muchos, muchos otros, porque el support puede ser destruido por muchos, pero... O sea, o sea, o sea, pero... Pero tenemos dimensiones de forgetting datos, ahora, que son diferentes de otros, porque... No solo el support puede deteriorar, pero también, we had like a huge amount, I think I threw them away recently, many floppy disks, which I worked well when I was young, and how can I read them anymore? And not even CD can be, I don't have a CD player anymore, so it's the dimension in which the data are lost, they are new and different from any other society, and this dimension, they are a form of forgetting. We are perfectly right on that. There are tools that try to deal with that. For example, on the web, there's a Wayback Machine, it is an archive that try to preserve a huge, huge storage space, they try to produce digital data that would be lost anymore, otherwise would be lost, there are initiatives that try to deal with that. But again, we have to find new tools to deal with new problems, and the problems are not finding any way of forgetting better. Because, well, just one point, one tend to think that memory is made of remembering, and forgetting is the cancellation of memory. That's not true. Even our memory, memory is made of two separate things, we must be able to remember, and we must be able to forget, and the two things are to active capability. And now with the web becomes even more clear, we must find new ways of forgetting, because the problem has new challenges, but you have to find also new ways of remembering. For example, prevent deterioration of support, prevent the not accessibility of that. Both sides of memory has to be faced with new concept, with new technologies. I'm sure we would want another hour and a half more, because we already had Elena here for a long time. I want to invite you to two things, to a cultural Sunday, which is at the University of Portales, where Elena will release this book, Olvido Social, which is the one I announced at the beginning, and then after being in the UDP, at the 11am, we will come to the CEP, at the 6am, to see our friend and colleague, David Stark, at the 6.30am. But before that they leave, and that they will be very healthy and healthy, to your house, I want to invite you to a little cocktail that we have outside, and I want to thank Elena for this wonderful talk, that she has given us, and all the time that she has taken in the responses very profundas and very decidoras, very communicativas, so many thanks to all for coming. The actual task is to examine. because we hmltars healed... so you just believe that you have said that,